¿Cómo haces? ¿Me quedaste de la mañana ahí? Sí. No, me fui a ver a 40 minutos y volví. Perfecto. Va a ser una jornada larga, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Larga. Marta, sorpresiva el anuncio que se realizó en el día de hoy. Bueno, este cambio, la licencia que se pide en el Consejo Deliberante. Y en base a eso también hubo otras versiones, pero queremos confirmar con vos justamente cómo te llegó esta convocatoria por parte del intendente para pasar al equipo de salud o a coordinar lo que van a ser protocolos pensando también en el verano. Hola, bueno, primero buenas noches. Gracias por consultar a la fuente. A mí me parece que esto también tiene que despejar algunas cuestiones. La verdad que entiendo que sea sorpresiva para la fuera. Yo vengo el 17 de marzo por mi profesión. Me puse a disposición de la Secretaria de Salud, de Lorena y de Claudia. En ese momento me puse a disposición porque yo soy médica, soy generalista, tengo una formación en salud pública. Me preocupaba un poco el tema de la gente que llegaba del exterior y sabía que no había actividad en el Consejo Deliberante porque empezaba la pandemia y me había puesto a disposición de Lorena. En ese momento cubrí algunas cosas que la Secretaria de Salud requería o que faltaba por ahí acordar un poco. Y empezamos a trabajar un poco informalmente en esta comisión que tenía que ver con, bueno, quién ingresa, qué protocolo se hace, si abrimos delivery. Y la verdad que yo vengo desde el 17 de marzo en forma ininterrumpida trabajando en la 139. A una razón de casi 4 a 5 horas diarias que después que empezamos a trabajar no se pudo interrumpir porque se puso la línea, porque después pusimos una línea de mail, porque después el teléfono personal lo tiene todo el mundo. Ya cuando empecé con la actividad en el Consejo Deliberante después del receso que se tomó por la pandemia, bueno, nada, la verdad que venía yo muy cansada. Las dos actividades son muy difíciles de sostener porque se hacen con mucha responsabilidad o porque estamos en el marco de una pandemia. Y por ahí entiendo que haya sido sorpresivo, pero vengo desde el 17 de marzo trabajando también en la 139 y trabajando en esto justo, en protocolos, en colaborar con Lorena y con Claudia, que ellas por ahí tienen el manejo más diario y el día a día de salud. Y yo por ahí al no estar dentro de lo que era salud, tengo la posibilidad de una planificación diferente en cuanto al apuro. Y bueno, se lo venía planteando también a Gustavo, había una necesidad de definir un rol de trabajo, pero más que nada porque era imposible hacer las dos cosas en forma plena. Y por mi formación médica, a mí no me sorprende, o sea, yo soy médica y obviamente creo que es el lugar donde tengo que estar y si me lo permiten, para mí siempre la elección es un honor. Y pensando también, ¿no?, de que tu día tiene 24 horas, 139, el Consejo Deliberante y la familia, más tu profesión, la verdad que es sorprendente todo lo que venís haciendo, Marta, en estos últimos meses. ¿Cómo va a ser tu cargo? ¿De qué manera se va a manejar? ¿Por sobre la Secretaría? ¿Por debajo de la Secretaría de Salud? ¿Cómo es el cargo en sí y las funciones que se han delegado? No, no, te agradezco la pregunta. El cargo va por debajo de la Secretaría. Yo estoy a disposición de Lorena y de Claudia. O sea, esto es un anexo de la Secretaría de Salud y en cualquier comunidad que vos lo escuches se arma generalmente. Estas son como acciones que tienen que ver con un tema específico. Esto tiene que ver con la pandemia. Nosotros por ahí, quiero ser clara con esto, nos relajamos, la gente va pensando que esto ya pasó. A nosotros nos queda encarar lo más difícil que es pasar el mes de agosto. O sea, esto, si vamos a hablar de baile, esto recién empieza. Nosotros tuvimos en el municipio una etapa preventiva que duró 130 días, que se graficó con la 139, como que fue el lugar que permitía si se entraba, si no se entraba, que los protocolos, que los proveedores, la base de datos que habíamos armado en ese lugar. O sea, eso fue como lo preventivo, evitar lo más posible el ingreso del virus y creo que el resultado fue exitoso. Después viene la segunda etapa, que es colaborar a la par de salud, porque cuando empiecen a aparecer casos, hay un montón de situaciones que tienen que ver con la presión de tengo que viajar, tengo que ir a tal lado, quiero abrir el hotel, necesito abrir las cabañas. Qué sé yo, hay cosas que tienen que ver también, somos un pueblo que vive del turismo. Esta ciudad, tenemos que sentarnos a hablar con respecto de cara al verano. Y, por supuesto, estoy abajo de la Secretaría de Lorena, a disposición de Lorena, como estuve al principio. Y es una dirección que va a trabajar a la par, pero que está abajo de la responsabilidad, por supuesto, de la Secretaría de Salud, como debe ser. ¿Esto tiene que ver con que la vacuna no va a estar para el verano o tal vez pueda llegar, pero muy sobre el verano? ¿Y que tenemos que acostumbrarnos? Viste que somos exitistas, Irina. Nosotros si queremos, queremos la vacuna como si fuera un gesto de nos vacunan y estamos todos sanos. Ojalá pudiera ser así. Pero, bueno, el panorama no es este, ni mundialmente es este. O sea, grandes países y países desarrollados no han podido. Nosotros tenemos que trabajar fundamentalmente con la conciencia popular de entender que en esta pandemia hay que empezar a convivir con algunas cosas. Hay cosas que van a ser posibles y hay cosas que no. Y esto lo tenemos que entender. Y que esto no tiene que ver con que lo decía Gustavo, Lorena, Marta. Esto no puede ser depositado en una persona. No lo decía Alberto, Axel. Esto tiene que ver con una pandemia. La pandemia maneja tiempos que no manejan las personas. A mí, vos me preguntás, y a mí me encantaría planificar ir a San Martín de los Andes a ver a mi hermana. Pero no se puede. La verdad que hay un aislamiento que respetar. La verdad que lo único que está demostrado hoy en día como gran prueba en salud, que el aislamiento es lo único que ha permitido disminuir la cantidad de casos. Cuando las poblaciones se han quedado más quietas y más aisladas y han respetado lo más posible el aislamiento, los casos son menos. Pero bueno, yo entiendo y las conductas humanas, soy médica, tengo formación en esto. Las conductas humanas sostenidas en tanto tiempo son muy difíciles. Y esto no quiere decir que la gente se porte bien o se porte mal. Ya nosotros empezamos a internalizar. Bueno, ¿cuántos son los que nos podemos juntar? 10 podemos estar. Bueno, yo me junto con fulano porque sé que viene de un lugar seguro. Empezamos a internalizar tranquilidades y después aparece un caso positivo y cuando empezás a preguntarle al paciente te dice, no, me junté esta semana, pero éramos poco. En realidad yo sabía. Bueno, la verdad que lo mejor sería que no nos juntáramos con nadie, que sostuviéramos las medidas de aislamiento. Entendemos que esto no es posible. Entendemos que hay que empezar a trabajar en una planificación para el verano. Y esto simplemente es por ahí. Lo que venía haciendo en forma sostenida desde el 17 de marzo en la 139 ponerle otro marco para lo que se viene ahora, que estamos todavía en el municipio con Lorena y con Gustavo y estamos en una teleconferencia con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y todos los municipios y lo que plantean no está bueno. O sea, lo que se viene es lo peor. Todo el mundo está hablando de esto e inclusive el equipo de asesores del gobernador le está pidiendo, por favor, que refuerce el concepto de cuarentena porque indudablemente estos 17 días de una cuarentena intermitente los resultados no fueron buenos. Hablan todos los intendentes, tienen la posibilidad, nosotros por ahí con Lorena más escuchamos, pero bueno, sí, obvio. Yo lo dije al principio, lo sanitario no va de la mano por ahí de lo que la necesidad de la gente quiere. Esto es como decirle a una persona que le gusta comer mucho, no podés comer más tal cosa. El paciente primero te dice, sí, bueno, está bien, pero como poquito. No, la verdad que no podés. O sea, ni poquito ni mucho, el no es no. Esto sanitariamente es muy rígido y hay que tratar de abrirlo un poco para que sea entendible la comunidad y no se resista con esto. Todos sabemos cómo cuidarnos, la información está. Y después creo que hay que hacer un poco un automonitoreo. Yo sigo insistiendo, baje en la aplicación Cuidar. En la aplicación Cuidar es el mano a mano, vos con un teléfono. Y ahí tenés que poner exactamente en una declaración jurada cómo te sentís. Esa mirada de revisar uno y de repasar lo que hizo en el día, a veces sirve para cambiar algunas conductas que están instaladas. Solo, ¿cómo está? La saco un poquito del tema de salud, la llevo un poquito al consejo del liberante. Le llevó allí un tiempo. La licencia es por dos meses, supongo que regresará. Obviamente tendrá que ver con esa actividad. ¿Cómo se sintió en este tiempo que llevó presidiendo el consejo del liberante? No fue lo más normal. Por lo menos cuando el 10 de diciembre asumieron, no esperaba que iba a ser así. No, a mí me dijeron que en el verano el concejal no trabajaba y no fue así. No, lo asumí, parece que fue tan lejos, con mucha expectativa, siempre agradeciendo la posibilidad. Quería aprobar lo legislativo, se me dio una posibilidad enorme porque la presidencia era una gran posibilidad política, si querer. Pero la pandemia cambió todo, Juan. A partir de que apareció esta realidad a nivel mundial, soy médica, me convoca a otra cosa. O sea, tiene que ver con una situación también de profesión. Y en estos últimos meses no la llevé. La última vez cuando volvimos, digamos, me costó un poco llevarla porque en el medio de la sesión yo estaba a veces no pudiéndome dedicar plenamente a la presidencia porque me convocaba a otro tema que era la pandemia. Para mí la pandemia no terminó. Entonces, muchas veces me costaba mucho, inclusive hasta leer los proyectos presentados, porque yo sentía que parecía que había dos realidades. Una realidad que es tratar de evitar que el virus ingrese a la ciudad. Y por otro lado, una sesión en la cual estábamos durante siete horas hablando de cosas que voy a decir, son dos realidades. Me costó mucho, me costó la última sesión, no lo voy a negar. Esta decisión es una decisión que tomamos en conjunto con el intendente y en la cual yo lo que valoro es, soy una sola persona y en esa sola persona se juntaban dos cargos muy antipuestos. O sea, yo tengo una profesión y desde la profesión y desde el saber médico tengo una gran preocupación todavía. Es que esa era la pregunta que seguía, ya creo que la respondió, pero hoy ¿dónde prefiero estar? ¿Ahí en la trinchera contra el coronavirus o en la presidencia del consejo? Yo prefiero estar donde más sirvo que creo que es en la trinchera. Hoy en la trinchera. Hoy hay que hacerse cargo de esto, hoy nos toca estar en este lugar y soy médica, me convoca una vocación. Tengo un juramento y tengo una vocación. Lo político puede esperar, Gustavo me ha dado esta gran posibilidad. Puede esperar, no va a pasar nada con una carrera política si es que la desarrollo. Hoy toca estar acá y este es el lugar donde estoy. Se lo pregunto así para matar, para cortar el rumor si es que es cierto. ¿Algo tuvo que ver el COU? No, ya lo leí. No, no tuvo nada que ver el COU. Nosotros veníamos trabajando en el COU. Yo tengo de compañero a Sergio Coronel y la verdad que él se internó mucho más en el tema porque lo maneja mejor. Entonces, permanentemente con Sergio, para mí el COU era un desafío, como otros temas que por ahí en otro momento son temas para otros concejales pudieron haber sido un desafío, como supongo que sería el tratamiento del presupuesto, como supongo que sería la ley de parques. Había muchos temas interesantes, pero yo sinceramente tengo una sola cabeza, tengo una sola vida y el día tiene 24 horas. No iba a ser respetuosa del cargo que me había tocado si yo tenía la cabeza dividida todo el tiempo en contestar quién entra, quién no entra, qué hacemos con el protocolo, cómo tratamos. La verdad que en este momento creo que mi eficiencia va a estar mejor puesta en ese lugar y supongo que el paso al Consejo Deliberante va a llegar. Y, bueno, nada, en ese momento me haré cargo como me he hecho cargo de otras situaciones que he elegido hacer. No, el COU no tuvo nada que ver, no, no. El COU es un tema interesante, era un tema en el cual aprendí porque en estos meses aprendí, leí, me tuve que internar en un tema que la verdad que no lo había leído nunca, no sabía de qué se trataba. Fue interesante la experiencia, pero mi cabeza está en otro lugar. Esa es la verdad. Los compañeros de bancada lo interpretaron de esta manera, ¿entendieron? Sí, a ver, nosotros recién estábamos conformando un grupo, un lindo grupo de trabajo, es un lindo bloque, un bloque que discute, que a mí me gusta, que nos peleamos, que a veces ni siquiera pensamos que estamos tan cerca de otros bloques y se pueden escuchar las discusiones. Esos pasillos, se hablaran. ¿Eh? Se hablaran esos pasillos, digo. No, que hablen tranquilos, está bueno que así sea, es un grupo activo, todos tenemos distinta impronta, provenimos de distintos lugares. Creo que esta también es la estrategia de armado que hace Gustavo cuando hace las listas, ¿no? Una lista tan plural, es una lista donde venimos de distintos sectores, distintas edades, ya sé que soy la más vieja, no me lo digan. A ver, creo que esto es lo que inyectó también Gustavo en su estilo de conducción, ¿no? Personas de diferentes lugares que parece que no están tan relacionadas con la política, pero que representan un sector de la sociedad que cuando llega al lugar pone su impronta. Así lo hizo José, lo hizo Carlos, lo hizo Miriam, lo hizo Sergio, lo hizo Analia, lo hace Lorena. O sea, todos los que estamos en el consejo en este momento estamos porque fuimos elegidos y hemos tenido grandes desafíos. ¿Qué pasó hoy? Obviamente esta decisión de ponerme en la dirección y de armar un lugar específico fue una decisión que se tomó anoche muy tarde y que no la comuniqué porque prefería que Gustavo había sido esa la intención. Entonces hoy el reto merecido lo tuve porque no hice un mensajito de WhatsApp diciendo, chicos, me pasa esto. Algunos de ellos ya lo sabían y se lo imaginaban porque en este último mes me habían visto corriendo de un lugar a otro y tratando de llegar a todos lados y ya se veía mi cansancio también. O sea que algunos de ellos ya conocían que alguna decisión había que tomar. No sabían que fue ayer y no lo había comunicado y me comí ese reto pero por supuesto acompañan, acompañan, sí. Me retaron pero acompañan.